Hoy me encontré a un nuevo amor que mi vida en estos tiempos no esperaba ¿Y cómo fue que se enamoró este corazón muy bajo y derrotado? Ven y dime que me quieres a tu lado Quiéreme, acaríciame y por favor levanta mi cariño Quiéreme, acaríciame una aventura viviré yo contigo Porque quiero estar contigo para siempre Y como tú, no hay dos Como te quiero, mija Y tu querer desapareció como gotas que se esfuman en el agua Y te olvidé, conozco amor y Cupido me mandó el amor soñador Ven y dime que me quieres a tu lado Quiéreme, acaríciame y por favor levanta mi cariño Quiéreme, acaríciame una aventura viviré yo contigo Porque quiero estar contigo para siempre Quiéreme, acaríciame y por favor levanta mi cariño Y como tú, hoy dos Quiéreme, acaríciame y por favor levanta mi cariño Y como tú, hoy dos